Muy bien, bueno Luchito Estamos listos entonces Chemo para Elisa Rebolledo que viene sobre la meta y sobre la contrameta Sara Muñoz Moreno, no, Champion está abierta la pista, comienza la prueba está este duelo naranja y negro blanco y negro del Valle y Antioquia está saliendo primero Melisa Melisa Rebolledo pasando para la primera posición la Valle Caucana, está saliendo Sara Muñoz ahora sobre la contrameta trenzando la curva, se acomoda Antioquia Valle, Antioquia Valle, Antioquia Valle Antioquia Valle, Antioquia me parece que por la parte superior Sara Muñoz tuvo un mejor remate de Paen de Antioquia, extraoficialmente extraoficialmente mi querido Chemo, esperamos tiempo oficial había marcado el cuerpo de juzgamiento de este campeonato vamos a la segunda serie donde está Valentina Velásquez de Córdoba Patín con Andrea Estefanía Cañón del Deportivo del Cesar Luchito, Listo, Estefanía está arrancando, la tienen ustedes de la licra azul más clara, la dorsal número 290, Andrea Estefanía Cañón del Club Deportivo del Cesar y Cordopatín Valentina Vásquez aquí está saliendo, primero Valentina Andrea está trenzando la curva cayendo sobre línea de mente en la contrameta va Estefanía viene saliendo para la primera posición ajustadita allí Estefanía Cañón del Club Deportivo ABC del Cesar para colocar el mejor guarismo aquí en esta segunda serie cuando nos preparamos para la tercera Elizabeth Arnedo Marcaribe para la señorita Heidi Valeria y aquí está Codecar con Elizabeth Arnedo de Naranja, no, en la meta en la meta Elizabeth Arnedo en la contrameta Heidi Valeria Figueroa abierta la pista está en el primero el momento de impulso cuadra el patín trenza la curva saliendo ahora el segundo codo Andrea la tienen en pantalla sobre la parte derecha está saliendo primero a Valeria Figueroa sale cruzan ahora entran sobre el segundo codo parte de contrameta para Valeria está viniendo si Andrea Valeria Andrea Valeria Andrea creo que Andrea Valeria Figueroa perdón Heidi Valeria Figueroa de Marcaribe de Córdoba la vi extraoficialmente para la primera posición ACV de Cesar hizo 19.681 de manera que el segundo lugar es para el 19.681 de Andrea Cañón y el tercero es para el 19.684 de Melisa Rebolledo siendo el primero para la señorita Sara Muñoz Luchito vamos a la cuarta serie cuarta serie una serie para alquilar bancón María José Porto de Pegaso Élite Valeria Rodríguez de Paen listo posición de pato tanque de oxígeno a tope está abierta la pista la de naranja es la de Paen la de azul es la de Pegaso Élite María José Porto es la de azul la de naranja es Valeria está saliendo para la primera posición muy justo esto está pasando María José Porto por muy poquito la vería marcando el paso trenza un poco la aceleración de Valeria 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 Porto Valeria Valeria en la parte de la meta me parece que vi a Valeria allí repito extraoficialmente es lo que nosotros decimos aquí María José Porto y Valeria Rodríguez que hacía logímetro vimos ganando a Valeria Rodríguez faltan cuatro corredoras por participar Kertin Sarmiento de Samarios Club del Magdalena frente a Helen Montoya del Champions Club del Valle son puros pesos pesados los que estamos viendo aquí en esta categoría damas mayores oro, plata y bronce en juego está pasando primero Helen Helen Montoya Kertin que acelera un poco va saliendo sobre la contramenta ahora se acomoda Kertin, Kertin, Kertin Sarmiento Kertin Sarmiento le ha ganado a Helen Montoya repito extraoficial de aquí en este duelo ojímetro porque es el mejor tiempo de la mañana ojo que es el mejor tiempo el que acaba de hacer la señorita Sara Muñoz ese mejor tiempo podría ser podría ganar esta carrera porque nadie hizo ese tiempo en toda la mañana Luchito el mejor tiempo de clasificación claro 19-1-89 y el mejor tiempo lo había colocado María Loreto que viene con 19-2-81 viene ahora María Loreto Arias del Ecuador con Colin Andrea Castro cuidado con este duelo listo ahí está la ecuatoriana con el amarillo azul y rojo blanco y negro para Colin Castro que está saliendo de contramenta aceleración por parte de María Arias María Loreto Arias del Ecuador saliendo sobre contramenta a ver que aquí está pasando primero María Loreto por muy poquito vamos a ver que remate va a tener Colin Andrea Castro que sale ahora del segundo codo del penalti sur vaso en el sector occidental Colin Colin Castro en una espacata maravillosa extraordinaria creo que va a ser un buen tiempo el de la Vallecaucana Colin Andrea Castro Bosquera de Sevillas del Valle en un remate sensacional para los últimos 100 metros Chemo bueno atención que Kerti Sarmiento mejoró el tiempo de Muñoz hizo 19-1-21 lo que le alcancé a escuchar 19-1-21 y que le alcancé se la convocan se la convocan de la Vallecaucana la Vallecaucana de la Vallecaucana Gracias por ver el video.